En una sesión extraordinaria, la alcaldesa de Managua presentó la propuesta de reforma al presupuesto municipal 2021 de incorporar 87.4 millones de córdobas más. Para el concejal, Selín Figueroa afirma que es alarmante, ya que a los ordinarios se les están incorporando 289 millones para darle un balance, pero están restándole a los ingresos extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Bueno, que los ingresos ordinarios son los impuestos que pagamos todos los managuas. Y ya los ingresos extraordinarios se perciben de las donaciones, de los préstamos, entre otros. Estos 289 millones de córdobas en los ingresos ordinarios corresponden a un 10% adicional en comparación con el año 2020 de los ejecutados. Ahora, si retrocedemos un poco al 2017, que es un año referencial previo a la crisis del 2018, se está incrementando aproximadamente un 20%. ¿Por qué alarmante? Porque el plan de arbitrio, que es lo que está vigente y rige lo que son estos ingresos ordinarios, no se ha modificado. Figueroa dijo que han duplicado el impuesto de bienes inmuebles. Duplicaron la base impositiva. Entonces, esto hace que tengas que pagar el doble de este impuesto. Pero también me alarma con Mema. Con Mema tiene proyectado 25 millones. En este momento, la alcaldesa está proponiendo incorporar 57 millones de Córdoba. O sea, está duplicando. Y aquí, pues yo tengo dos hipótesis. O les está cobrando el doble a los tramos. O la informalidad, pues, está creciendo exponencialmente. Y de 25 a 57 millones de Córdoba, pues, es alarmante. Entonces, estos impuestos son los que están haciendo incrementar en un 20, en comparación al 2017, los ingresos ordinarios. Por ejemplo, la tasa por servicios de basura y de cementerio. A los cementerios le están integrando 5 millones más. Su rango era 13, 14, 15. La meta de este año era 15, pues, pero le están integrando 5 más para quedar en 20 millones. El techo presupuestario es de 6.705 millones de Córdobas. Con el incremento de los 87 pasará a 6.792 millones. Noticias 12, Darlen Tellez.